Hola chicas, estoy de vuelta con el episodio de Glam Back o Ipsy Back, como lo acaban de cambiar el nombre, ya hace unos meses, pero como que siempre le digo Glam Back, aunque sea Ipsy Back, perdón. Pero nada, estoy muy emocionada con el paquete de este mes, está medio pesadito, y nada, debe de tener muchas cosas, muchas sorpresas adentro. Así que vamos a chequear a ver qué es lo que hay. Y nada, y sé que algunas de mis suscriptoras ya se han suscrito a este Ipsy Bag, y sé que por Vivenpac, si usted vive en Santo Domingo, puedes obtener su número de casillero y entonces así te pueden mandar las Ipsy Bags allá. Así que inténtenlo, averigüen y chequen a ver, porque vale la pena siempre en nuestra Ipsy Bag de los meses. Así que vamos a ver sin más demora que lo que hay adentro. Como siempre en su paquetico rosado, y tenemos una brocha para tapar las imperfecciones debajo de los ojos. Y también alrededor de la cara. Ya ellos nos habían mandado una brocha de esta marca, y yo le he usado una rosada en muchos de mis videos, que es como un blending brush. Y ahora voy a intentar esta, que yo quería ya cambiar la que tengo por una nueva, y esta es una buena oportunidad, que sale más gratis en mi Glam, o Ipsy Bag, si lo he dicho. Así que emocionada con esta, y entonces además, ay, por eso me quedo, leerles la tarjetita. Dice, una estrella verdadera siempre brillará. Como pueden ver, y hay mucho dibujo bonito de estrellas. Y dicen las cosas que estarán aquí. Fue esta marca de London Soho, de New York, que me gustó mucho la otra brocha que me dieron. Josie Moran, Pacifica, Sexy Hair, y Nail Teenie. Y en todas de estas, puedes obtener descuentos online, si vas a la página web. Ok, vamos a continuar con la parte emocionante. Entonces, el contenido de la funda. La fundita es negra, ya tengo una negra, así que no estoy como que tan emocionada por él. Pero me gusta que es más grande, está más grande, y tiene un zipper de aquí. Vamos a ver qué hay dentro. Ay, qué bonito. Por dentro tiene como un patrón así de estrellas, que va con el tema de, de una, well, a true star will always shine, que siempre brillará, así una estrella verdadera. Y me gustó que, que, um, tiene, um, conexión en el tema. Entonces, aquí está un spray, um, voluminizante, de Big Sexy Hair, que es una marca muy buena. A mi mamá le gusta mucho esta marca. Sexy Hair. Y nada, fijador. Yo no uso mucho fijador, pero vamos a ver. Como lo estoy usando riso el pelo, no sé si lo notaron. Pero a ver si se mantienen los risos más tiempo con este spray. Vamos a chequear. Además, hay aquí un Nail Timmy, que es un barniz de uñas o un esmalte. Y viene en este colorcito rojo. Así. Y se llama Bloody Mary. Pero bien chulo. Me gusta el rojito. Quizás me haré un look con, que ahora estoy como que en las escarchas con los colores. Así que quizás me haga un look con rojo y quizás negro o algo así muy potente. A ver. ¿Qué más hay en la Ipsy bag? Aquí está Josie Moran Argan Oil. Tienen esta cajita así. Vamos a ver. Entonces. ¿Cuál es la presentación? Muy chulo. Como en forma de gotero. Unas goticas para el pelo. Voy a destaparlo. A ver. Lo destapo. Y es un goterito. Buen empaque. Voy a ver si me gusta para el pelo. Que ahora está medio reseco por el tiempo frío y la brisa y el clima. Vamos a ver. Y por último nos trae una crema de la marca Pacifica en Tuscan Blood Orange. Es como una cremita. Pero es de un tamaño bastante grande. Que tiene 2.5 onzas. Y como estamos viendo que iba diciendo. Uno necesita bastante ponerse crema en las manos. Y yo más porque soy profesora. Y las profesoras de preescola nos lavamos mucho las manos. Y siempre estoy reseca. Así que esta es una adición perfecta a lo que es mi cantera para yo tenerlo ahí. Ahí está. Y a ver como huele. Delicioso. Así un poco cítrico. Excelente. Y nada chicas. Eso fue todo lo que hay dentro del clam bag. Espero que con lo que vieron aquí en mi Ipsy bag. Siempre me confundo. Aquí con el Ipsy bag. Se emocionen y decidan a suscribirse. Porque solo son 10 dólares mensuales. Y llegan hasta ti. Por Vimen Pack. Así que espero que hagan uso de esa información. Y que pronto puedan recibir también en sus clam bags. Cosas divertidas. Así como las que acabo de mostrar en los últimos videos de la Ipsy bag. Así que nada. Eso fue todo por hoy. Un beso. Un abrazo. Y hasta la próxima. Bye chicas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!